7 y 10 de la noche, hoy viernes 5 porque ese es frío, ahí mira, ahí tú tienes un pelón ahí, mira, estás viendo, ¿no? me hacen equivocarme, volvemos atrás otra vez 7 y 10 minutos de la noche, hoy jueves 4 de mayo y estamos ya en mayo, un mes más y estamos en la mitad del año caramba, bueno, ahí vamos avanzando en este año 2023, que vaya, que ha tenido un dinamismo absolutamente distinto al 2022 estos años son años gratificantes desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista laboral, académico siempre lo di gracias a Dios por haberme tocado vivir en estas épocas por cierto, estamos en época 88.7 FM con tu espacio, mucho que contar les habla Farid Traiz, alcalde del municipio bolivariano de Huaycaipuro certificado de locución 41368 y hoy llegamos ya al sexto programa de este año 2023 recuerda que puedes seguirnos a través de mis redes personales donde estamos en Instagram arroba Farid F, donde por cierto estamos transmitiendo en vivo quiero saludar a todos quienes estamos en contacto por Instagram por ahí me escribe Carracufi saludo alcalde, soy Edward desde Residencias Tiuna saludos, saludos por supuesto también a través de Twitter arroba Farid 15 por Facebook puedes buscar en el fanpage Farid Fraija también nos puedes seguir en las redes de la alcaldía en Instagram arroba Huaycaipuro ciudad capital Twitter arroba al rayita abajo Huaycaipuro en Facebook alcaldía de Huaycaipuro bueno, nos estamos escuchando Alejandra Montero saludos de la Guayra saludos saludos Alejandra saludos Alejandra, tú fuiste la vecina mía creo que sí ajá nos estamos escuchando a través de 88.7 época radio para americana 88.3 la cima 96.7 antena 103.7 radio Urquía 97.5 radio Yoraco 94.5 Miranda 100.1 números telefónicos 04241925456 para Whatsapp mensaje de texto y llamadas y el número de teléfono aquí en cabina 0212-322-4961 bueno saludos por acá a todos los que se están conectando a través de Instagram live por aquí Jocelyn Alemán saludos El Sabil saludos Jocelyn Remes Aves saludos alcalde por favor métale el ojo a la seguridad del tanque Santa Eulalia mira estamos pendientes hay una situación que damos poco a poco Diana Godoy hola Farid saludos saludos a todos vamos a arrancar de una vez con lo que son las efemérides porque es que el pasado 27 de abril celebramos el día del diseñador gráfico quiero felicitar por cierto a todas y a todos mira por ahí salió por ahí salió una persona y que oye tú si eres gafo a todas y a todos si este está bueno pero si así está constitucionalmente si así está nuestra ley y aparte que eso es inclusión de la mujer hay situaciones de misoginia y medio loca pero bueno 27 de abril quiero felicitar a todas y a todos los diseñadores gráficos y especialmente los que forman parte de nuestro equipo de la alcaldía del municipio bolivariano de Huequipuro bajo el mando absoluto y único de la licenciada María Alejandra ¿cómo es que? María Alejandra Guevara 29 de abril día internacional de la danza por cierto presentaron unas obras bien bonitas en el Teatro Lama y en la Casa de la Cultura Cecilia Acosta y se realizó el encuentro de danza en el marco justamente de esta celebración fueron más de 400 bailarines en escena en toda la parroquia también el 30 de abril celebramos el aniversario de la organización de las Madres de Mayo organización argentina por cierto que siguen y es impresionante fíjate hasta hace unos años estuvieron en un encuentro entre una de las madres con un nieto una cosa espectacular porque forma parte del movimiento de las madres de los años 70 de los años 70 de la dictadura de los años 70 y de los 80 en donde hubo mucha mucha gente desaparecida bueno esas Madres de Mayo se organizaron para esperar a sus familias y muchos se han reencontrado también el 1 de Mayo por supuesto celebramos el Día del Trabajador con esa hermosa marcha que desarrollamos en Caracas el por cierto del municipio de la alcaldía creo que fuimos como 600 trabajadores fue muy 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 masiva quiero agradecer por cierto a todo ese esfuerzo que se hizo de movilización espectacular Neida Manso saludo Faris siga adelante Neida La Bonetica fuerte abrazo muchas gracias también lo hice por ahí Jesús Osorio saludo alcalde bendiciones saludo al Naranjal ya que necesitamos usted para seguir trabajando para usted que lo admiramos y en el Naranjal hay un proyecto ahí con PDV Sagaz que se está retomando en donde se comprometieron con nosotros en mejorar el tema de la vialidad de una escuela que hay allá y de unas fallas de borde creo que era un grupo importante de fallas de borde que estaban pendientes el 2 de Mayo nos falleció justamente Juan Vicente Torrealba un artista emblemático y una leyenda del arpa venezolana el arpa venezolana lleva el nombre de Juan Vicente Torrealba pasado 3 de Mayo también celebramos el día de la Cruz de Mayo el día de ayer igualmente ese día bueno 3 años en Unión Cívico Militar se neutralizó la invasión mercenaria por el Estado de La Guaira que se llamó esa operación el Gedeón una por cierto donde participaron allí pescadores de nuestras costas allá en Chuao en donde creo que fue una de las imágenes más icónicas de ese momento Kiss Ruiz saludos jefe desde Masalud Guayquepuro saludos mi amor te mando un beso a todo el equipo de Masalud también se por acá María Fer saludos de Paracoto muchísimas gracias Iracni saludos saludos para ti también muchísimas gracias por estar en sintonía de tu espacio mucho que contar bueno vamos a ver un poco lo que es la agenda de la semana recordar el pasado viernes 28 inauguramos la sede social que espectáculo la sede social quedó muy bonita nuestra hermosa sede social sede social que ya me están pasando los reportes diarios llevamos casi en que desde el lunes hasta hoy llevamos aproximadamente casi 800 personas atendidas impresionante esto 800 personas atendidas por cierto 800 personas las cuales nos estamos canalizando respuestas a su a sus solicitudes el pasado sábado 29 de abril bueno fuimos a supervisar los trabajos de canalización de aguas y lluvias en el colegio Cecilia Costa y hoy volvimos justamente a evaluarlo y el avance es realmente importante creo que vamos a entregarlo en menos tiempo lo que prometimos domingo 30 de abril estuvimos también en el jarillo en la competencia en la competencia acurac es ¿cómo es que se acuracy no? el acuracy en inglés en español acuracy más nada el acuracy ahí estuvimos más de 25 deportistas de distintos países Brasil Colombia México y por supuesto Venezuela se dieron cita dos días fueron sábado y domingo 30 que es espectacular por cierto ver tanta gente bueno me decía la gente del jarillo que hacía muchísimos años no se veía eventos como este en donde volaron tanta gente en los parapentes María Victoria Vielma saludos ajá saludos también mira le dicen se llama María Victoria pero le dicen Vicky saludos carra alcalde le escribí el piroado ahora te te leo Nélida bello tú también mi amor gracias viste estás viendo que me piropean aquí María Alejandra me maltrata todo el tiempo y dice no tú estás gordo tú estás gordo tienes tremenda panza no vale tengo mi panza que te pasa no ella nada más mira para otro lado pero bueno está bien seguimos acá martes 2 de mayo acompañamos al gobernador a nuestro querido gobernador al municipio de Carrizal que chévere fue encontrarme nuevamente en Carrizal con mis queridas y mis queridos vecinos estuvimos en en la Guadalupe en las Aguaditas y en José Manuel Álvarez en distintos eventos de gestión que lleva adelante nuestro querido gobernador ayer miércoles estuvimos en la marcha del cierre de campaña la consulta popular Miranda 2023 la consulta popular en nuestro tema el día de hoy donde hemos invitado a nuestro querido hermano Luis Cabello que el día de ayer cumplió año por cierto y lo celebró ahí y se celebró ahí justamente en la marcha que hicimos desde la tienda El Pollo hasta lo que fue el mercado plaza estuvimos en una marcha muy bonita quisieron por cierto empañarla no pudieron y no podrán hoy pasamos como cuántas personas más o menos como 1200 personas no mucho más una marcha grande que tuvimos nosotros allí bueno para el cierre de campaña lo que es la la consulta popular luego ahorita vamos a hablar justamente de ese tema también estuvimos llevando adelante el acompañamiento a lo que es la jornada especial que desarrolla en conjunto con la asamblea nacional el poder judicial estuvimos en el INOF estuvimos también acompañándolos también hoy tuvimos una una agenda bastante amplia estuvimos en la haciendita ahí en el Egesure estuvimos entregando materiales para arrancar la construcción de caminería luego de la haciendita nos fuimos a bueno justamente ahí a los lagos a evaluar cómo iban los avances de la obra va muy bien de ahí nos fuimos a la comunidad de alberto rabel en donde perdón nos estuvimos fue en alambique estuvimos en el nacional primero ahí estuvimos también acompañando la entrega de materiales gracias a la avena por cierto y bueno el acompañamiento que venimos haciendo desde hidrocapital y la alcaldía y luego nos fuimos alberto rabel bueno alberto rabel no al alambique a hacer un recorrido por la comunidad en donde estuvimos allí con nuestras y nuestros vecinos recordemos los números de contacto 0 4 24 1 9 2 5 4 5 6 whatsapp mensaje text y llamada y al número de teléfono 0 2 12 3 22 4 9 6 1 de aquí de época mira por aquí no dice también lubi buena noche alcalde en la vía de san pedro sigue la maleza aún sin recoger para cuando lo realizarán oye vale richard recoge la maleza chico te lo dije la vez pasada también tú como que no escuchas el programa vale mira obligatorio obligatorio encuentro tienen todos los directores y secretarios de alcaldía a las 7 de la noche en los jueves tienen que escuchar el programa yo espero que estén escuchando el programa estoy seguro que lo estén escuchando de las pilas vale para que recueja la maleza morales melvin saludo ciudadano alcalde mi nombre es melvin me gustaría hacer una labor social a los niños bajo recursos chile pierna pues buenísimo me parece muy bien y ya que eres barbero ponte en contacto con nuestro equipo con rosa mangarre que es la que lleva la dirección de de temas sociales con ella puedes ahí acordar me parece fabuloso que bueno mano ojalá hay muchos fuesen como tú también que se unieran con su talento acompañarnos en los en los recorridos y en las actividades sociales mira aquí tenemos ves me manda el corazoncito vamos a ver feliz noche alcalde desde la comunidad del vigía fue un sintonía lo quiero mucho estás viendo me quiero la gente no ve la foto la gente no ve la foto mira como un maltrato señor alcalde la pintura se volvió invencible en el rayo de san felipe en eri ojo con la pintura no ahí se perdió ese trabajo honestamente se hizo el trabajo de manera inadecuada y con la pintura que es malísima por cierto que estamos estamos ahí en contacto con los que nos distribuyeron esa pintura porque esa pintura no fue la que mandamos a comprar nos tienen que devolver la pintura señor alcalde buenas noches usa su influencia para que le recuerde al gobernador los pésimos que está la panamericana de los teques hasta el kilómetro 8 cada vez más hueco es culpa de la oposición bueno no chicos yo no creo que sea culpa de la oposición yo creo que es culpa del tema del mantenimiento de los sistemas de dredaje que se viene corrigiendo por cierto en todas las vías nacionales a nivel nacional hay que tener un poquito de paciencia porque venimos de una situación de un país muy muy compleja y que bueno insisto ya se está planificando sé que hay un avance al respecto pero iremos poco a poco piano piano si va lontano buenas noches estimado alcalde ayúdenos con el asfaltado frente al club hispano ya faltaron un tramo bueno es importante ya faltaron un tramo luego vamos con el otro pero lo cierto es que la semana que viene estamos metiendo las máquinas lo íbamos a hacer esta semana pero tenemos tenemos trabajo de dragado de San Pedro la semana que viene se están metiendo las máquinas arriba para hacer las cárcavas que nos va a permitir reducir el shock reducir el impacto del agua y así a faltar bueno sin perder ese trabajo buenas noches alcalde saludos por favor hagan algo con el despelote que se forma en las licorerías desde el cabotaje hasta la entrada del encanto jueves, viernes y sábado no se puede pasar por ahí por cierto que la semana la semana pasada pasé estaban cerradas las licorerías pero los tengo en la mira los tengo allí muy pendientes porque no voy a permitir desafuero pendiente muy pendiente oye nos podemos entre todos debemos hacer que este municipio funcione mejor alcalde feliz tarde la matica arriba calle Fermín Toro mucho hueco vamos yo sé que ahí tenemos también una alcantarilla que estamos mejorando buenos días mi alcalde oye que a todos me mandan unos mensajes larguísimos no puedo leerlos la señora ID es cortico aquí nos dice ya que es una persona con diabetes bueno tienes que ir a la oficina justamente de nuestra sede social para que puedas allí estar pendiente bueno nos dice Farid espero que estés oye me llevo un caso de salud pásenlo para la sede social para que revisemos allá también por aquí nos dicen me mandaron un video gracias muchas gracias Juan buenos días te escribe una vecina de Matica Centro es para notificar que la ambulatoria de Matica Arriba en la placita no hay médico y las enfermeras dicen que no se acuerda llegará y si llega se llega a presentar una emergencia bueno es una buena pregunta doctor Alonso Quevedo pendiente ahí por allá anda María Ángel comunícate con Alonso de que está sucediendo allí para que revisemos eso por aquí me están diciendo que corte que me vaya bueno vamos por un corte 7 y 24 minutos vamos a una breve pausa musical y seguimos con ustedes en su espacio mucho que contar bueno ya estamos de vuelta con ustedes en su espacio mucho que contar quienes nos están viendo por Instagram ya están viendo acá quien es nuestro invitado se trata de nuestro querido hermano Luis Cabello quien es bueno prácticamente una autoridad única autoridad única en el municipio que pone materia del poder popular responsable de todo lo que tiene que ver con materia del poder popular fortalecimiento del poder popular organización del poder popular con él vamos a hablar del tema central del programa de hoy que es justamente la consulta popular Miranda 2023 23% una experiencia inédita en nuestro país esta consulta se trata nada más y nada menos que de preguntarle a la gente bueno tenemos estos recursos en que lo podemos invertir bienvenido Luis buenas noches bueno buenas noches saludos a todos los huaycaitureños y huaycaitureños usuarios de esta prestigiosa emisora justamente en este prestigioso programa mucho que contar bueno continuamos si Farid ciertamente una experiencia inédita de nuestro estado oligariano de Miranda propuesta por el bloque de comunas del estado Miranda por el bloque de comunas de todos los municipios del estado Miranda y que bueno es su tercera vez su tercera edición segunda edición como consulta para proyectos pero es la tercera consulta que se hace en el estado oligariano de Miranda previo bueno a la activación del fondo de comunas del estado justamente esta consulta popular convoca convoca a través de lo que establece la ley y a través de lo que establece nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela que precisamente establece la consulta como un mecanismo de fortalecimiento al poder popular como un mecanismo de digamos de transferencia como un mecanismo de construir una nueva democracia una democracia que nació desde el año 1999 que hoy en el estado Miranda gracias al gobernador Héctor Rodríguez gracias al poder popular organizado estamos empujando esta experiencia Luis tú conoces muy bien el tema del poder popular aparte no solamente lo conoces de un punto de vista práctico sino también de un punto de vista teórico Luis acaba de defender por cierto su tesis de licenciatura que es justamente todo lo que es el tema del poder popular o sea has estudiado sobre el tema de estas experiencias que estamos viviendo en Miranda en donde el gobernador va a disponer de un fondo por cierto de un millón de dólares es este fondo para financiar proyectos en todas las parroquias y hay algunas parroquias donde va a generar un mayor acento como por ejemplo la parroquia Los Teques por sus extensiones este ejercicio al final digamos que del camino cuál es el saldo que deja más allá de la solución de un problema porque ya la solución del problema lo sabemos bueno hay unos recursos se diría con un problema y la comunidad lo ejecuta pero más allá del tema digamos concreto ¿qué otro saldo deja? Mira París precisamente el saldo que deja esta experiencia es hacer lo que hacía el comandante Chávez y más allá de lo que hacía Chávez no como teoría sino como práctica y lo que está establecido en nuestro proyecto bolivariano lo que está establecido en los distintos proyectos de desarrollo de los municipios lo que está establecido en el proyecto del Estado Miranda que es empoderar que es acompañar en ese ejercicio de co-gobierno de bisagra al poder popular y que el poder popular pueda hacer pueda Chávez lo decía bien claro en la teoría del poder popular no basta que el pueblo solamente tenga la capacidad de axar la mano y de discutir o de discutir no que el pueblo pueda que el pueblo tenga el poder de hacer y de precisamente generar esos procesos de transformación de mayor calidad de vida de mayor desarrollo endógeno de mayor felicidad social en todos los territorios del Estado en esta oportunidad nosotros estamos viendo un ejercicio de lo que es el fortalecimiento del poder popular cuando hablo de poder popular mis queridos usuarios de este programa de esta emisora no me estoy refiriendo exclusivamente a un sector político del país cuando nosotros hablamos de poder popular es la capacidad que tiene la gente de organizarse para buscar soluciones a los problemas Luis hay algún tipo de diferencia del tipo de comunidad que participe quienes están llamados a participar en la consulta están convocados en Miranda los 3 millones 200 mil habitantes del Estado oligariano de Miranda mayores de 15 años de edad personas sin distingo político sin distingo de pensamiento porque precisamente los consejos comunales la comuna el ejercicio de gobierno en el territorio no depende de una situación política sino que precisamente depende de la participación ciudadana de poder querer a su espacio territorial de poder querer su municipio de poder querer su parroquia en esta ocasión y poder generar transformaciones propias y que también nuestro pueblo sienta sentido de pertenencia para poder transformar la realidad concreta del territorio de la primera consulta a la segunda consulta la primera consulta fue el año pasado a esta segunda consulta ¿cuáles han sido los cambios más significativos? mira los cambios más significativos de la primera a la segunda es que la primera fue un ámbito un ámbito de gestión la decisión que se tomó digamos salud digamos infraestructura en esta consulta la decisión es un proyecto la comunidad se organizó se eligieron cinco voceros 14 voceros primeros en cada territorio en cada territorio debidamente comunalizado luego cinco voceros por dimensiones según las dimensiones establecidas en el estado olivariano de Miranda y en las alcaldías de los municipios y estos voceros discutieron las realidades concretas de las 55 parroquias bueno 62 espacios territoriales en nuestro estado Miranda y esos 62 espacios ya tienen nombre y apellido de esos cinco proyectos cinco proyectos priorizados por el poder popular en cada uno de esos espacios territoriales que van a ser bueno son los candidatos y candidatas en esta contienda electoral te agrego dos elementos más a esa respuesta el segundo elemento es que se pasa de 500 mil dólares que se distribuyeron el año pasado a un millón se está doblando y por otro lado también se está haciendo un esfuerzo mayor para acercar a la comunidad a los centros electorales ¿no? hablamos un poco de esto sí, ciertamente esta otra experiencia significativa que además se ha venido desarrollando pero en esta vez con mucha más fuerza a solicitud del poder popular ¿por qué? porque la comunidad tiene que ejercer el mayor ejercicio de protagonismo de democracia y justamente se aperturaron centros de votación digamos comunitarios centros de votación comunitarios cercanos a la comunidad la comunidad va a tener la posibilidad en su CDI en su casa comunal en su espacio común del territorio de su comunidad más cercana poder ejercer el derecho al sufragio en esta contienda de consulta mira Luis vamos a hacer un llamado a la gente para que participen este domingo bueno la convocatoria precisamente es convocar a todos los mirandinos a todos nuestros hermanos mayores de 15 años de edad a participar en esta consulta popular que nos convoca una vez más a garantizar mayor protagonismo de nosotros mismos como mirandinos de nuestro pueblo organizado en el poder popular pero bueno con la realidad concreta de transformar nuestro hábitat y de transformar nuestro país de ir transformando nuestro estado oleiano de Miranda que bueno que va rumbo a un ejercicio desde que ahora desde que ahora a partir de las 7 de la mañana de las 6 y media de la mañana en todos los centros electorales a partir de las 6 y media de la mañana el centro electoral estará más cerca de ti el centro electoral está más cerca de ti aparte de lo que ya nosotros conocemos en procesos anteriores se está prácticamente duplicando la cantidad de centros en el municipio estamos duplicando la cantidad de centros en el municipio bolivariano de Huacaipuro justamente 85 centros más ¿dónde puedo yo votar? usted puede votar en cualquier centro electoral que identifique su parroquia por supuesto la parroquia donde usted vive en cualquier centro electoral puede ejercer el derecho al voto ¿qué necesito para votar? solamente la cédula laminada solamente solamente la cédula laminada eso bueno Luis gracias y vamos a esperar entonces que ya lo que vaya lo que vaya a ser el domingo sea una masiva participación en esta consulta y algo muy importante y algo muy importante vayamos con mucha fe pero sobre todo con la convicción de que los problemas que usted va a escoger van a ser los problemas que mayoritariamente la parroquia su ámbito geográfico escoja y esos van a ser los recursos que se van a recibir a través del consejo comunal para poder desarrollar entonces la solución que se tenga así es ciudadano alcalde y nosotros empezamos a distribuir los recursos a los proyectos aprobados por el consejo local de política pública el próximo 22 de mayo el próximo 22 de mayo estaremos desde el municipio de Huacaipuro desde la ciudad capital haciendo lo propio en el ejercicio y fortalecimiento del poder popular bueno gracias era justamente nuestro querido hermano Luis Cabello que por cierto es miembro principal de la comisión electoral de nuestro estado para esta consulta popular es nuestro director del cuerpo el fortalecimiento del cuerpo popular de la alcaldía y aparte de eso está formando parte del grupo de personas que está orientando esta consulta en nuestro estado nosotros vamos a una brevísima pausa musical y de vuelta seguimos conversando en su espacio mucho que contar ya estamos nuevamente en el aire de su espacio mucho que contar ya son las 7 y 40 de esta noche del día jueves jueves ya estamos prácticamente también terminando la semana porque este domingo nos vamos a la consulta a la consulta popular mira aquí vamos a conversar con Marilyn Argueta ella es vocera del consejo comunal Caminos de Huacaipuro es vocera de las 5 dimensiones del eje te quiero la bienvenida Marilyn ¿cómo estás? muy bien alcalde gracias por la invitación no por favor a ti por acompañarnos nosotros en el programa coméntanos ¿cómo se está preparando la comunidad de cara a esta consulta popular? bueno la comunidad muy contenta debido a que bueno nos dieron la oportunidad el bloque de comunas y estamos activos con todos los voceros de los consejos comunales comuneros comunas y la comunidad yo pienso que esto es un logro porque el 7 de mayo el poder popular alza su bandera y nos vamos a una consulta para decidir cuáles son los proyectos que debemos ejecutar en nuestro eje cuéntame cómo fue el proceso cómo llegó la comunidad a este punto ya el domingo es la consulta pero cómo cómo fue el proceso previo bueno hicimos las asambleas por consejos comunales donde elegimos 14 voceros electos en elecciones en la comunidad luego nos fuimos a unas elecciones por comuna donde fuimos electos 5 comunales y luego nos fuimos a otro proceso en el canyadía donde elegimos los 5 voceros parroquiales donde quedé por la dimensión de derecho a la ciudad excelente ahora te comento algo cuáles son los los problemas tú tienes la boleta electoral cuáles son los problemas que se van a decidir en el eje territorial ¿cuál es? el eje norte lo vamos a hacer por los 4 bloques de eje de la parroquia los teques y esto es bien importante decirlo coméntame cuáles son los 4 problemas que precisaron como los más importantes los más priorizados del eje bueno los 5 las 5 propuestas son 5 perdón las 5 propuestas que se elevaron fue adquisición de acondicionamiento de bases de emisiones muy bien adquisición de materiales para el mejoramiento del servicio del agua bacheo simple sustitución de luminaria y compra del material para la culminación de las bricomidas perfecto esos fueron los diagnósticos que nosotros sacamos en las comunidades la campaña por esos problemas ¿quién la está llevando adelante? es un trabajo en equipo bien vocero de los consejos comunales comunos oveche jefe de comunidad jefe de calle todos desplegados en el territorio haciendo las asambleas el casa a casa explicándole a la gente cuáles son los 5 proyectos cuáles son los más viables cuáles son los que nosotros debemos elevar el 7 de mayo ¿cómo está el ánimo de la comunidad? la comunidad está muy contenta porque gracias a Dios lo que es por lo menos la parte del eje noreste me enfoco más la parte de la matica donde pertenezco le hemos dado respuesta a la comunidad gracias al tema de por lo menos lo que fue el plan techo que es una gestión que usted está llevando y que me tomo ahorita el atrevimiento de darle las gracias en nombre de 13 familias que fueron beneficiadas en el mes de enero y la comunidad está muy contenta porque de verdad le hemos dado respuesta en el tema lo que es plan techo salud agua ha habido muchas mejoras en la comunidad bueno vamos a aprovechar entonces la oportunidad para que le dirijas un mensaje a todo el municipio muy especialmente a la parroquia a los teques para que este domingo entonces vaya y participe en la consulta ¿por qué la gente tú crees que tiene que participar en la consulta? bueno yo invito a toda la comunidad todo el municipio a participar el 7 de mayo para esta consulta ya que bueno es una oportunidad que tenemos de nosotros decidir cuáles son los proyectos que se deben ejecutar en el municipio y bueno participar en nombre del bloque de comunas los consejos comunales vayamos todos a participar y bueno ese es el llamado que les hago que participen porque es importante darle respuesta a la comunidad bueno vamos todos a participar no te quedes en tu casa este domingo vayamos todos a la consulta popular 2023 muchas gracias a nuestra querida Marilín Argueta quien es vocera del consejo comunal caminos de Huaycaipuro vocera de las 5 dimensiones del eje antes que te vayas de los 5 problemas así donde se está inclinando la gente el tema del agua agua excelente y el agua tiene la propuesta de adquisición de materiales para el mejoramiento del servicio del agua bien concretico porque eso es lo interesante bien concreto porque el tema de la luminaria ya lo tenemos aprobado por el consejo local de planificación excelente gracias Marilín por estar con nosotros muchísimas gracias por la invitación a ustedes que se quiente un momentico vamos a una breve pausa y vamos a volver porque de vuelta vamos a escuchar a Dubrasca Santana Dubrasca es cantante cover acústico toca la guitarra desde muy pequeña empezó la industria musical vive en los teques y canta muy bonito ya venimos el número de contacto 04241925456 para whatsapp, mensaje, texto o llamada mira, por aquí nos dicen, buenas noches alcalde es la tercera vez que le escribo y nunca me responde estoy contestando por aquí dice por aquí el problema es que el sector de Palo Negro, de Paracoto necesitamos el alumbrado público en nuestras calles, están oscuras bueno, pero la gente de Palo Negro me dijo que la prioridad era el tema del agua y el tema de la cancha que es lo que estamos atacando este año sin embargo, ya nosotros estamos creando estamos fortaleciendo la casa de gobierno de Paracoto, oye, para estar más en contacto con ustedes, estoy pendiente estoy pendiente, pero ahí está la respuesta Buenas noches alcalde, mire, ¿qué pasó con la vialidad de Alta Gracia de la Montaña? que nos quedamos esperando que la arreglaran, la vialidad de Alta Gracia de la Montaña es bien compleja, creo que es uno de los temas que se están discutiendo ahorita para incorporarlos a lo que es la consulta popular Buenas noches querido alcalde por favor, ¿cuándo le entrenan certificado a las aguelitas que anotaron el operativo de la Bermúdez? exonerando a las bolsas CLAP buena pregunta María Ángel, por favor antes de que se acabe el programa, dame la respuesta que se pregunta Buenas noches alcalde, es mi ley de Rodríguez estoy full sintonía, lo aprecio mucho, ¿cuándo viene a hacer un recorrido a la Comunidad María Teresa del Toro para que nos escuche nuestro vecino? vamos a planificarla mi amor, con todo gusto Buenas noches camarada, ¿para cuándo nos hace una visita a la comunidad de Santa Cruz? pero nosotros estuvimos allá, ¿hace como cuánto? hace como tres semanas, más o menos Buenas noches camarada, mi nombre es Carmen Nieves del Rincón necesito zinc, bueno metas en el programa Plan Techo ahí seguramente en la sede social la van a atender con mucho cariño Buenas noches alcalde le agradezco su apoyo por la urgencia de reparación del techo de mi casa la misma respuesta ahí en la sede social Buenas noches alcalde soy Ana Verázquez desde Carretera Nacional Ocumar del Tudy necesito un aparato para mi corazón Carretera Nacional Ocumar del Tudy ¿cómo hago para conseguirlo? mire no es un marcapaso de todas formas te puedes acercar a la 21 Santaella ahí se están haciendo operaciones gratuitas para la colocación de marcapaso quizás ellos te puedan dar alguna información al respecto una noche necesito una ayuda tengo una niña con discapacidad y mi rancho se moja su madre es soltera me acércate a la sede social a ver bueno vamos a leer por acá rapidito que nos dicen Buenas noches alcalde presente de la promesa de la visita de la calle de la hacendita estuvimos hoy allá Buenas noches alcalde es mi ley de Rodríguez esto fue un sintonía lo aprecio muchísimas gracias bueno pendiente con la visita por allá vamos a planificarla una noche los vecinos de la matica estamos con urgencia el desmonte de la pasarela ajá y si la desmontamos ¿cómo hacemos? porque están acá sin pasarela el tema es arreglarla y el acomodar esa pasarela forma parte del trabajo que debemos hacer conjunto con la gobernación y el gobierno nacional la matica arriba pide a gritos el funcionamiento del dispensario Teófilo Moro 24 horas bueno estamos en eso poco a poco Buenas noches alcalde escribe Ailín Blanco desde el kilómetro de 38 vía Tejería soy una persona afectada por el deslizamiento le escribo nuevamente ya que los vecinos y yo nos sentimos en el olvido en el olvido no ahí ha estado varias veces la dirección de vivienda la gobernación ha estado también protección civil y estamos llegando con ustedes a un acuerdo para poder intervenir en ese espacio feliz noche la maquina sur se tú le he escrito agradeciéndole por la interacción de Luis María Aslet qué bueno qué bueno gracias lo malo es que la misma dura las 24 horas encendidas oye entonces ayúdeme con corpoletan bien a que busquemos una alternativa a eso estos mensajes son muy largos mira Buenas noches alcalde los saludo a todas las familias que dar albornoz te quiero chaparrito desde Venezuela mi corazón están contigo Buenas noches mira te quiero tanto que por aquí tengo por aquí se están riendo Buenas noches alcalde para cuándo sale un nuevo pensionado adulto mayor bueno esperemos que pronto estamos trabajando en eso una noche visita el encanto de noche y los fines de semana entonces pues la comunicación sonica yo te pregunto algo y has llamado a la sala situacional si no lo has hecho tienes el 04241789713 pues 04241789710 anótalo 04241789713 o 04241789710 Buenas noches alcalde le da una costurera para pedirle una ayuda bueno pendiente porque en el mes de noviembre vamos a lanzar el programa Fe Huaycaipuro que es el fondo de emprendimiento de Huaycaipuro bueno aquí tenemos más mensajes pero vamos poco a poco porque hoy la noche la vamos a culminar con música está con nosotros Dubrasca Santana mejor conocida como arroba Dubrasca la voz en las redes sociales Dubrasca ¿cómo estás? muy bien ¿y tú cómo estás? gracias por la invitación yo estoy muy contento de tenerte en el programa igualmente estoy súper nerviosa ¿en serio? como si fuera la primera vez bueno tú sabes que dicen aquí estoy temblante pero tú sabes que dicen que ese nervio y esa sensación mientras no se pierde oye es porque le damos mucho más valor a las cosas que hacemos y que nos emocionan sí sí tú sabes quien siempre me habla muy bonito de ti mi esposa que siempre la acompaña en las actividades que tiene la que le damos muchísimo a Jenny saludos saludos a Jenny saludos mi amor nos ha apoyado muchísimo en este camino de la canción de cantar con alma y de llevar un mensaje bonito a través de las canciones y también de de llevar risa ¿por qué no? porque también a veces para salirnos del día a día de la rutina yo yo tengo un sentido del humor muy muy animado entonces siempre trato de romper el día a día con un chiste algo chévere y algo divertido y con canciones eso es lo que me caracteriza en estos días estábamos nosotros el sábado creo que fue yo estaba con mi hija caminando y hablaba con ella y ella me preguntaba papá ¿por qué la gente canta? y me llamó mucho la atención la pregunta yo le decía mi amor porque eso es un lenguaje no pero la gente no habla no todo el tiempo la gente habla lo que suena son instrumentos y yo le decía a ella pero cuando esos instrumentos se juntan y tú escuchas tú sientes ¿verdad? sientes alegría sientes tristeza sientes que te emociona entonces me decía eso es un lenguaje porque te sientes tú emociones con esas cosas que escuchas y en la noche me dijo papá quiero que me emociones y yo como cantame una canción ¿no? y forma parte de esas cosas bonitas que nos trae la música porque la música es eso la música es un lenguaje la música es expresión ¿qué nos va a expresar el día de hoy? bueno vamos a empezar entonces con los más pequeñitos de la casa vamos a cantar una de Tío Simón una canción muy poco conocida no sé si tú la has escuchado la del gatito juguetón a ver bueno preparados todos en casa y si tienes un gatito atento nosotras también somos proteccionistas entonces esto le pasó a la señora Nicolás que me entienden no se dice así la señora Nicolás tiene un gato juguetón y en la sala de su casa una cueva de ratón una noche que yo estaba viendo la televisión y cuando el gato pasaba pa' la cueva del ratón me levanté del asiento para verle la intención sale el ratón de la cueva y mundo se queda cuando mira que el gato detrás de un zapato lo estaba cazando igual que un león trata de subir las paredes pero ve que no puede porque el gato es felino le corta el camino pero logra salvarse en aquella ocasión cruza la sala asustado y todo cansado el gato se encima lo lleva a una esquina y le da un manotón y cuando lo ve llorando le dice pero si es jugando amigo ratón y cuando lo ve llorando le dice pero si es jugando vale eso yo no escucho esa canción vale el gatito juguetón de pío simón del pío simón que interesante la cosa que uno aprende vale todos los días te puedo sorprender te puedo sorprender todos los días se aprende algo nuevo cuéntame algo ¿desde cuándo cantas? canto bueno tú hiciste una pregunta de por qué la gente canta la gente canta en el fondo para expresar un sentimiento y la mayoría de la gente que canta es porque es feliz aunque tú lleves una canción de un despecho es felicidad de alguna manera el que canta está feliz porque cuando de hecho hace poco tuve una actividad con canto y todos los beneficios que tiene el cantar y esto baja el estrés baja el cortisón genera alegría o sea no sabes meditar no sabes hacer yoga no sabes canta 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 te sientes mal tienes un problema canta canta eso es una tarea de día a día bueno Jacky yo siempre Jenny y yo tenemos la la plena convicción de que nuestros hijos vinieron de la misma que nosotros nos aprendemos muchísimo de ellos y nosotros tenemos nuestros bebés y nosotros siempre estamos en permanente terapia porque bueno yo creo que eso forma parte también de esa rutina de la cual nosotros deberíamos sanamente siempre estar terapia psicólogo bueno porque no estamos solos o mejor dicho a veces estamos solos frente a los problemas y queremos que los problemas son muy grandes y nos damos cuenta que no es así y nuestro psicólogo infantil nosotros le decíamos como nosotros sabemos que nuestros hijos son felices o sea cual es uno de los indicadores me dice los niños felices siempre están cantando y la música bueno o el hecho que canten y siempre estén tarareando es un signo de felicidad porque hay de alguna forma la tranquilidad espiritual la armonía que te permite bueno expresar con música tu estado tu estado de emoción tu estado de sentimiento y dijiste una palabra clave calma ¿cuál es la canción que más te conecta contigo? mira la canción que más conecta conmigo hay varias pero acabas de preguntar cuál es la que más esa es una canción yo no sé si se puede cantar acá es una canción vamos a ver que todavía hace un día movido que dice así mi voz puede volar puede atravesar cualquier herida cualquier tiempo cualquier soledad sin que la pueda controlar toma forma de canción esta es mi voz que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos por los sueños que soñé será el reflejo del amor lo que me tocó vivir será la música de pronto de lo mucho que viví hoy a mi son mi viejo son y en el acuado de cualquier de cualquier generación y en el alma de mi gente y en el fuego del tambor en las manos del conguero en lo que en el bailar yo viviré y aquí estaré mientras pase una compasa con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré yo viviré yo viviré yo viviré y si no hay azúcar le ponemos papelón más nada importante que sea dulce así mismo es esa es una de las canciones que a mi me toca el alma y me la disfruto y donde quiera que vaya a la canta Celia Cruz una versión de uy pero esa versión en español es de ella si 100% mira que interesante si yo quiero ir a escuchar a Durazca ¿a dónde puedo ir? bueno principalmente al Instagram porque ahí es donde siempre estoy lanzando arroba Durazca la voz arroba Durazca la voz no es que de la voz la voz planchó fregó pero temprano ni tampoco de Héctor la voz ni de la voz porque por allá han preguntado la voz la voz con zeta la voz con zeta si Durazca la voz por el Instagram allí siempre gracias a Karen Corredor estamos adiectivas colocando los espacios donde me presento no tengo un lugar fijo aunque tenemos nuestro hogar y ahí a veces de vez en cuando echamos una tocadita una cantadita estás cordialmente invitado a nuestro hogar para que conozcas lo que estamos haciendo hoy día cuidando clases de música clases de canto clases de batería guitarra, bajo ayudando más que todo a chamos, adolescentes ahí a encontrar un camino bonito a través de la música y se está logrando ¿cuál es tu próxima presentación? mi próxima presentación es el domingo día el domingo día las madres en Casa Grande en Casa Grande en Caracas arroba Casa Grande ¿no? arroba Casa.Grande o valga la publicidad extraordinario pero también das clases de música doy clases de música si yo quisiera por ejemplo en mi caso personal o algún familiar o alguna persona quisiera recomendarlo para que tú le des clase ¿cómo me contacto contigo? arroba Dubrasca la voz o el número de teléfono 0412 977 0141 por allí bueno le atendemos justoso le damos el horario que ahora es la clase de batía que ahora es la clase de piano la clase de cuatro y todo bueno gracias Dubrasca por estar con nosotros y cuando tengas algún material ya sabes que por acá le damos la primicia pronto pronto no tengo duda que va a ser así ah bueno te tengo un regalo vale te tengo un regalo porque bueno como uno hace de todo yo también soy emprendedora así a caramba y te fastidio por ese instagram por el caldito seas nunca no sé si lo has leído por supuesto que sí aquí te traje colágeno este es mi emprendimiento ¿qué tipo de colágeno? eso es caldo de hueso bueno este colágeno también me gusta sí sí no es el que puse en el listo pero eso es caldo de hueso puro tueta pero sabes que yo una vez sabes que yo soy muy estudioso bueno me gusta más que esto es muy curioso de los temas de la medicina regenerativa y de la medicina que no es la tradicional no es la que te mete químicos sino la medicina más natural y esto que está aquí más el tema de la pata y gallina eso es potente eso es el secreto y nos han hecho olvidar esas cosas para que uno se desconecte de nuestros ancestros y el caldo de hueso es un caldo que es regenerador y no solamente es un tema de colágeno es un tema que te que te que te impacte de manera positiva en todo en absolutamente todo caballeros damas escúchelo muy bien en todo porque la calidad de vida con esto hasta mejora el sueño una oportunidad yo estuve enfermo y estuve enfermo justamente porque se me bajaron las plaquetas por un tema bueno se me bajaron las plaquetas estuve complicado y me mandaron fue caldo de hueso y patapolio y en tres días estaba yo al 100% como un toro sin medicamentos sin químicos sin nada de químicos con esto y con moringa bueno estuve al 100% bueno y tienes tu colágeno para que te pongan más chévere todavía mira ¿cuántos años crees tú que tengo yo? 22 después te paso la cédula 34 no chica el colágeno Dios mío bueno que viva el caldo de hueso mira quédate con nosotros aquí mira martes 5 de mayo el viernes 5 de mayo vamos a estar en la base de misión El Cristo una jornada integral mañana por cierto en la comunidad Lamatica vamos a estar con la Secretaría de Desarrollo Social el poder la y la Fundación Somos Guayquipur llevando el programa Cine Bajo las Estrellas de las 7 de Noche ¿qué vamos a pasar? son varias películas ah que bueno bueno Jesús Cotufa y a ver películas y este sábado 6 de mayo la Asamblea Comunitaria en el Trabuco de las 10 de la mañana por cierto el domingo están todas y todos invitados a la gran consulta popular no te quedes en tu casa vamos rapidito escojamos cuál es el problema más acusión en nuestra comunidad y vamos a votar para escogerlo para que sea en donde la comunidad reciba de gracias al gobernador los recursos para atender ese problema la jornada de alimentación bien pendiente viernes 5 de mayo parroquia Altagracia en la Montaña en el Infocentro y el sábado 6 de mayo parroquia Cecilio Acosta Escuela San Diego Alcalá desde las 8 de la mañana verdad que no puedo despedirme sino con música vamos a ver darnos ese privilegio Tanto tiempo Tanto tiempo disfrutamos doy lo bueno doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más puede que no tenga amor de inmensidad pero allá tal como aquí en la boca llevará sabor a ti sabor a mí Buenas noches nos vemos al próximo jueves en tu espacio mucho que contar gracias Durazca recuerda arroba Durazca la voz